Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la calle Tres Guerras. Tenemos mucha información. Fíjense nada más, quiero comentar una cosa. Cuando eres descarado, cuando sabes que eres ladrón, que te agarraron, que te cacharon y todo, pues empiezas a justificar. Ahora, dijiste tantas mentiras en los seis años que gobernaste Irapuato, que te acostumbraste a ser un tipo mitómano por naturaleza. ¿Por qué? Pues golpeador de mujeres nunca fue, porque la única vez que golpeó a su mujer fue cuando lo engañó. Y de ahí, pues no, dicen que no sabe meter ni las manos este sujeto del que les voy a hablar. Que ahorita está ahí la WWE, la estación de su cuate Marquito Contreras. Así Marquito Contreras defendiéndose. Y bueno, Marquito tiene que justificar todo lo que le dieron. Ricardo Ortiz se está defendiendo en esos momentos que dice que dejó finanzas sanas y dejó todo en orden. Pues le digo, cuando uno es descarado, inmoral, mentiroso, ladrón, entonces no es fácil. Entonces, ¿se dejó todo en orden? ¿Por qué el estadio lo dejó hecho un cochinero? ¿Por qué? Bueno, esa es una. ¿Dónde están los 10 millones que dejó para liquidaciones? La otra, también dice que dejó todo en orden. Le voy a decir una cosa nada más, miren, y se los voy a leer ahorita. La Secretaría, la Secretaría de Hacienda, está bien, miren, hay un crédito fiscal por 80 millones de pesos que le fue notificado al municipio de Irapuato desde hace 22 días. Entonces, un crédito fiscal de la Administración Desconcentrada de la Auditoría Fiscal de León, Guanajuato, que quedó a deber la Administración de Ricardo Ortiz, ¿sabe por qué fue? Le voy a decir ahorita por qué. Por concepto de retenciones de impuestos sobre la nómina de los trabajadores. O sea, ellos dijeron, nos quedamos con esa lana y le están cobrando 80 millones al municipio. La Administración, ahí está la Administración de Hacienda, la Administración Desconcentrada de la Auditoría Fiscal de León, Guanajuato, ese crédito fiscal por 80 millones de pesos que le va a afectar al municipio, porque ese crédito lo tienen que negociar para que no se los descuenten de sus participaciones federales al municipio de Irapuato. Esa es una. Bueno, 80 más los 6 millones de... de lo que pagó el municipio de las fianzas de lo del rastro, son 86, me aguanta bien. Más, les llegó también al municipio una notificación de un crédito que tienen que pagar de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social por 60 millones de pesos. Estamos hablando, son 80 más 60, 140, más los 6 del rastro, 146 millones de pesos. Es que este tipo, que vemos aquí en sus pantallas con cara de ladrón, porque eso lo que es, es un vulgar ladrón, que él se siente junior, se siente empresario, cuando en su vida nunca fue, siempre fue por acá como empresario, la puerta está que todo lo que tenía lo perdió. Sí, usted tiene lana, pero todo lo que robó, siendo presidente municipal por seis años. Y yo se lo digo porque así es. A ver, los 46 millones que le autorizó los bandegles del ayuntamiento, incluyendo los priistas, los morenistas, que después los compró, ¿dónde están? Nunca los justificó, los 46 millones. Y ahora va a la W a justificar que no, que dejó finanzas sanas y que dejó todo en orden. Así lo está diciendo este tipo en este momento, en la entrevista, en la W. Es increíble. Dice que dejó todo en orden, que dejó dinero suficiente. Ya, señoría, deje de mentir, hombre. Yo no sé si con esto, porque esto deja de entredicho a la presidenta municipal, la presidenta municipal que no se tiente el corazón, para señalar todas las conotelas de este ladrón, que dejó, sumida la peor inseguridad al municipio de Irapuato, la peor crisis de gobernabilidad al municipio de Irapuato, y la peor crisis, crisis de valores, porque valores es lo que menos tiene. Si la hija se ponía a bailar ahí en la barra central arriba de las mesas, ya estando ebria, imagínense la calidad moral de familia que tiene ese sujeto, por el amor de Dios. No, señor, póngase mejor a aclarar los desfalcos que usted hizo en su administración municipal. Vean ustedes la plaza principal, vayan a las bancas de la plaza principal, se están desmoronando las bancas. ¿Y sabe quién hizo el jardín principal? La empresa de su amigo, de Beto Villafuerte, no hubo licitación ni nada, todo. Vean ustedes las porquerías del jardín principal que están desnudando a unos meses. Y si ustedes van a las obras, lo mismo. Ahora, si él dice que es tan bueno, que dejó finanzas sanas y todo, ¿por qué no le dio un chamba al gobierno del Estado? ¿Saben por qué no? Porque el gobernador estaba hasta acá de él, es lo que me dicen en el gobierno del Estado. El mayor enojo del gobernador fue lo del Estado de Irapuato, cuando fueron los directivos del Club Irapuato y le dijeron, le comprobaron con pruebas al gobernador, aquí está el gobernador, todo lo que este tipo se robó junto con Paco Chacón. Pero Paco Chacón, bueno, ahí es una víctima colateral, pero le dijeron, aquí está ese gobernador, aquí está, mire, dictamen, aquí está esto, aquí está esto otro, aquí está esto otro, y el gobernador se enojó. Eso ya no lo aguantó el gobernador. Entonces, por eso le digo, no va a ser el propósito. No hay que ser, mejor hay que quedarnos calladitos, hombre, ¿para qué? ¿Para qué tanto, para qué tanto brinco? Con este cuate que no, Ricardo Ortiz, que la verdad es una verdadera vergüenza, si empieza a hablar, a defenderse, ¿por qué va a defender? ¿Qué es lo indefendible? Pero le digo, él sabrá, le digo, pero sí, estuvo bueno que siga fastidiando a los sirapuatenses con sus mentiras. Sí, porque es mucho, es mucho entonces, yo creo que esto no debe de aguantar. Esto de estar ahorita, fíjense nada más, hasta se levantó, cuando todo el mundo decía, no, pues Ricardo se va a ir a vivir a León a su casa, si en León no lo pueden ver, hombre, en León allá es, allá es un naco entre los empresarios, porque así lo catalogan en León, como un verdadero patán y naco a este tipo. Allá no tiene cabido en la sociedad de León, allá sí lo conocen bien. Y se expresa muy mal de él, que se iba a ir a vivir a San Miguel, a su casa, a donde hizo la boda de su hija, la boda que duró una semana nada más, la hija duró casada una semana nada más, imagínense, el angelito que tiene, pero bueno, este, la verdad, y ahorita justificando en la W, que dejó finanzas sanas, y dejó, así dijo, ya ven que él es, se siente chavo, y se siente de mucha onda para hablar, que digo, ya ves que él es, cada que habla, le hace así, le da, ay, hijo de la bregada, dije, no se va a llevar hasta el oxígeno, va, dijo, que dejó lana suficiente, dice él, bueno, que diga, ¿dónde la dejó? ¿dónde la dejó? Pa' callarnos la boca, porque la prueba está ahí, ochenta millones que le está cobrando la administración de Hacienda de León, la oficina concentradora de Hacienda de la Ciudad de León, por concepto de los impuestos retenidos a los trabajadores del municipio, y esa es la primera parte, falta de fregadazo fuerte de doscientos millones, fueron ochenta, sesenta del seguro que le está cobrado también el tránsito fiscal el seguro, por lo mismo, porque a los trabajadores, haga de cuenta, los tenían, los tenían dados de alta con sueldos menores de los que ganaban, seguro lo detectó, sesenta, y los seis millones de la de esta, que no me diga que dejó lana suficiente y que no dejó problemas, porque lo que más dejó fueron problemas, la prueba está que en ningún lado se para, porque la gente en cuanto lo vea, aparte de escupirle la cara tan fea que tiene y los ojos así todos saltones, la gente lo va a agredir. Ah, y otra cosa, está poniendo una caseta ahí donde él vive, una caseta de vigilancia para que nada más pasen los vecinos que está ahí, hay una caseta, en esos días vamos a ir, no he podido ir ahí, pero ya me dicen que la caseta que ya no deja que entre nadie ahí por donde él vive, con leo, solamente en Irapuato pasa eso, pero cada quien, cada quien, eso es muy grave lo que está pasando, Irapuato, estamos sufriendo una crisis por que no sabemos dónde está tanto dinero, tanto presupuesto y lo malo es Lorena, la presidenta, se debería de animar a denunciarlo, romper, está rompiendo con los paradigmas, a romper con este paradigma también de solapar a este pillo de Ricardo Ortiz, si bien me conoce paradigma, Lorena Alfaro va a tomar un rumbo diferente su administración, desde ahorita se lo digo, pero bueno, tenemos mucha información, ayer tuvimos la rueda de prensa de la víctima de Regina Irastor Satomé, donde habla de que reclasificaron el delito de violación espuria a acoso sexual, es increíble, puede salir Jorge Romero en cualquier momento de la cárcel, si se reclasifica, si procede esto. Tenemos la entrevista en varias partes, le preguntamos que por qué hasta ahora da la cara, muy nerviosa, muy nerviosa la jovencita, muy nerviosa, pero bueno. Y también tenemos la entrevista que le hicimos a la presidenta municipal, no habrá feria en Irapuato, no habrá feria de las fresas, habla de que se van a implementar varios lugares para suplir lo que es la feria, pero no va a haber feria, no va a haber palenque, no va a haber teto del pueblo, están las obras ahí en el informe, que por cierto van muy lenta las obras, yo no sé si la constructora o las constructoras que contrató, que se encargó de contratar, no sé si gobierno del estado, gobierno municipal, no les pagaron porque nada más están de dos albañiles ahí la obra y no va a eso. También habló del Club Deportivo Irapuato que dice que hasta que se libere en el estadio van a poder y ya los directivos del Club Deportivo Irapuato ayer nuevamente busqué a Juan Manuel Albo le decía doy a contestar mi teléfono por favor, no puedo comunicar con él, hablé con uno de los directivos del AC, me dice uno de los directivos del AC que ellos van a romper negociaciones con el municipio, que ellos ya no quieren el acomodato, entonces yo no sé qué va a pasar, que inclusive se iban a, van a reunirse, parece que es el fin de semana, pero ellos ya no van a acudir, es lo que me dijeron, no sé, hay que estar muy al pendiente de esta situación que me parece muy delicada, pero eso fue lo que dejó la administración de Ricardo Ortiz. Tenemos esa entrevista con la alcaldesa y pues vamos a comenzar, no va Arturo Herrera Gutiérrez al Banco de México, lo confirma López Obrador, que por cierto López Obrador el día de mañana va a estar aquí en Irapuato, ahí en la región militar, desde ahí va a ser su mañanera a las siete de la mañana. Dice, va Victoria Rodríguez subsecretaria de Hacienda, será la propuesta del presidente para gobernadora de Banxico, a ella se debe que tengamos estabilidad financiera, es muy buena servidora pública, así lo dice López Obrador, pero por lo pronto, ayer en cuanto López Obrador anunció que iba Victoria Rodríguez como gobernadora de Banxico, el dólar se fue a las nubes, o sea, no es buena señal eso. Vamos a ver lo que dice López Obrador. No va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México. Voy a enviar en esta semana la propuesta de Victoria Rodríguez, la subsecretaria de Hacienda, ella va a hacer nuestra propuesta para el Banco de México. Hoy o mañana vamos a enviar. ¿Cuál habrá sido el motivo, presidente, que motivó la... Pues queremos que participen mujeres, que se lleve a cabo este cambio reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de Egresos, que ha estado actuando muy bien, con un desempeño ejemplar, es la encargada del manejo de las inversiones públicas y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar. A ella se debe el que tengamos estabilidad financiera, el que no se haya recurrido a deuda adicional, es una muy buena servidora pública. Por primera vez va a estar encabezando el Banco de México una mujer. Ahí está. ¿Cómo es, Borrola? Lo que dice tu amigo Ricardo Ortiz, ahorita está defendiendo ahí la W, ya le caló lo que le dijo Lorena Alvaro, que dijo que dejó finanzas sanas y mucha lana, ya ves que habla bien bonito, tienes el lenguaje, dicen que el código postal por más que te pintes el bigote de tres colores no lo puedes ocultar y este amigo del código postal se le ve a un kilómetro de distancia como ven que dejó mucha lana en las arcas del municipio. Entonces que aclare eso, lo de Hacienda, lo que se ha cobrado el fiscal de 80, lo del seguro de 60, lo que se viene del club deportivo Irapuato, la denuncia, la demanda, los seis millones del rastro, ¿no? Y párenle de contar, van a salir más cosas, de mí se acuerda van a salir más cosas, yo creo que Lorena no debe de taparle sus hechorías a Ricardo Ortiz. Con esto, Lorena sentaría precedente de un desmarcaje por completo de Ricardo Ortiz. Presidenta, este tipo no se tiende el corazón para cada que puede hacerla aparecer a usted como que no dice la verdad. Voy a la WWE ahorita en la mañana, yo no sé si todavía se cuenta del convenio que está vigente con el municipio o de los favores que Marquito Contreras le debe a Ricardo, porque, bueno, la estación financieramente anda muy mal. yo no sé si a eso, pero cada quien la verdad es increíble. Tenemos muchos saludos, Juan Ramón López Rodríguez, excelente día, mi incomparable amigazo, igualmente amigo Juan Ramón, José Camarillo Magdaleno, Don Gerardo, buenos días, saludos y bendiciones, que tengan un excelente día, gracias, señor Camarillo, José Camarillo, Magdaleno, Don Gerardo, muy bonita camisa, gracias, Horacio Vélez Magos, buenos días, consecuentes, Gerardo Hernández, buenos días, estimado Horacio Francisco Enrique, saludos Gerardo, a usted y a su equipo, gracias por informar, gracias, José Camarillo Magdaleno, y en qué va a quedar el caso de Jorge Romero, hoy se sabe, señor Camarillo, ahorita a las 10 hay una audiencia, se reanuda la audiencia, a las 10 se sabe cuál es el destino que va a tomar el caso de Jorge Romero, por poner eso de que reclasificaron el delito, de violaciones puria a abuso sexual, abuso sexual puede salir hoy mismo, pero todavía falta que la ofendida en este caso, Regina Irastorza Tomé, meta un recurso inconforme con la reclasificación del delito, y pues se tome más tiempo, no se sabe, señor Camarillo, la verdad no se sabe, eso exactamente, entonces, José que está muy al pendiente, Magdaleno Rivera, buenos días Gerardo Hernández, buenos días, exactamente, fíjense nada más, es lo que, es lo que digo yo, eso que está haciendo Ricardo ahorita, lo hubiera hecho en su momento, decir, aquí dejo, pero ¿saben qué? Siempre lo dijimos aquí, y lo dijeron algunos medios, a los que no les apretaban tanto, que había un desaseo administrativo que era muy evidente, todo el mundo saqueó las arcas municipales, pero el ladrón mayor fue él, y su gente más cercana, así lo dijimos de Ricardo Ortiz, ¿por qué ahora se dedica a declarar tonterías? ¿O será que el poder, no estar en el poder, lo está afectando demasiado, porque no es lo mismo que le abran la puerta, a que le sirvan el hielo, y a que le bailen por un lado, y que sus cuates, sus únicos dos cuates que tienen, le soporten, toda la sarta de tonterías, que dice cada que se pone borracho, o cada que ofende a una mujer, cuando anda borracho, porque andando borracho, este amigo Ricardo Ortiz, es lo más corriente que usted se puede imaginar, de verdad es patético verlo en el estado de hebridad, y lo malo es que no aguanta mucho tomando, porque para tomar, hasta para tomar hay que tener clase, y hay que tener medida, y este amigo no tiene clase, y tiene medida, porque se acuerda de sus años de pobreza, cuando a la señora de la paradera, la dueña de la cantina que está por Colón, le caía a diario, para bajarle el vino, pero bueno, eso lo ha hecho en su momento Ricardo Ortiz, y no declarar, la sarta de tonterías, pero no me extraña de él, no me extraña de él, si no me extraña de, de este, de, 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 la BW que se presta eso, pero bueno, cada quien, ellos, pero vamos a estar muy aquí al pendiente, sobre todo, si el Club Deportivo Irapuato, presenta la denuncia penal, en contra de Ricardo Ortiz, vamos a estar muy al pendiente, una denuncia penal, en contra de Ricardo Ortiz, que va a presentar, el Club Deportivo Irapuato, se lo digo, el Club Deportivo Irapuato, va a presentar, esa denuncia penal, en contra de, Ricardo Ortiz, Victoria Rodríguez Ceja, nominada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para ser la primer, primera mujer gobernadora del Banxico, promete combatir la inflación, no tocar las reservas internacionales, y cumplir la autonomía del Banco Central, ella es la nueva gobernadora del Banco de México, adelante por favor. En la Secretaría de Hacienda, estamos dedicados, a preservar las finanzas públicas sanas, y también a respetar, la autonomía del Banco de México, es una atribución del presidente de la república, nominar a su candidato, para el puesto de gobernador, o gobernadora del Banco de México, como lo indicó, en su conferencia de esta mañana, la licenciada Victoria Rodríguez Ceja, es una funcionaria honesta, competente, y muy respetada por todos nosotros. En su ejercicio, como subsecretaria de Egresos, nunca permitió un desfase, de la meta del balance fiscal, que nos aprueba, el Congreso de la Unión. Estamos además complacidos, por el hecho de que sería la primera mujer, en ocupar esta importante posición. Seguiremos ocupados, en la estabilidad de las finanzas públicas, y en servir a México. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un honor para mí, haber sido nominada, por el señor presidente de la república, para el puesto de gobernadora del Banco de México. Cumpliré, en caso de ser ratificada por el Senado, con la función establecida, en el marco normativo de esta institución. Mi compromiso, es el combate, a la inflación, no tocar las reservas internacionales, y cumplir con la autonomía del Banco de México. Muchas gracias. Ahí está lo que dice, la que será la nueva gobernadora, del Banco de México. Vamos a estar muy al pendiente de esto. Dice Leandro Castillo Sánchez, buenos días, ¿qué pasó con el violador Jorge Romero, Alberto Losiles? Y algo grave, la directora general de Saber y Humano, no tiene la experiencia que se requiere, en ese puesto de gobernador, está pagando facturas tontas. Fermemón, he llegado, buenos días, banda. Si Jim Morrison era el rey lagarto, este es el rey coco, y lo vamos a estar refiriéndose a Ricardo Ortiz. Lorena, ¿crees que ejerce una acción penal en contra de los chupes? Lo de la hija, sé que hay videos de eso, en la barra central, y siendo la presidenta del LIB, qué lástima de noticiero tan vendido, como el de César Sánchez, que se presta para esto, igual que los camperanos. J.M. Borralla, buenos días, ya se llevó, o lo que se haya llevado la rata Ortiz, aquí lo que quiero ver es, ¿qué espera Lorenita para hacerle, para hacer la denuncia del robo hacia la rata Ortiz? Pero como Lorenita le debe favor a San Padino, más que le quemó las pruebas del caso, le digo a esa, ese es el gran punto que Lorenita, y yo creo que esto va a quedar igual, así esté desfalcado el municipio de la rata Ortiz, y Lorenita son comparsas. César Lema González, mi estimado Gerardo, es una verdadera vergüenza la llamada Liga MX, no es posible que un equipo que tuvo 17 puntos, más que el otro, vaya de visitante a buscar el empate, después de 10 minutos verlo, preferir ver una película, el mejor cómico que ha dado nuestro país, pintar. Pues me decía don César, así está la cosa del, yo ya vi el partido de la América, un rato el partido de la América, y dije no, mejor le cambio, porque sí, la verdad, América contra Pumas, no, dices tú, ¿para qué? No, le cambié, pues bueno, Guanajuato es el estado donde más policía, más policías preventivos han asesinado en este 2021, van 49 policías asesinados hasta esta fecha, de acuerdo a lo que sacó ayer el noticiero de Denise Merker, en punto hizo el recuento, son 49 policías, vamos a ver este fragmento del noticiero de Denise Merker. Y Guanajuato es el estado donde más policías han sido asesinados en este 2021, van 49 y no cesan, el día de ayer en Celaya, un hombre armado perpetró el más reciente de estos ataques, es un trabajo de Marco Antonio Coronel y de Julián López. El día de hoy unos compañeros en su día de descanso llegaron a una tienda de conveniencia y fueron atacados. En punto obtuvo este video. Es el momento del último ataque la mañana de este martes contra dos policías municipales en Celaya, Guanajuato. Un compañero falleció, la compañera está recibiendo atención médica. Está delicada, pero evolucionando positivamente. En las últimas tres semanas, hombres armados han perpetrado al menos tres ataques en contra de uniformados en Celaya. Las nuevas autoridades municipales aceptan que sus policías están siendo hostigados por los grupos de la delincuencia organizada. No es justo. Dos servidores públicos cumpliendo con su deber, fueron acribillados por una bola de cobardes. Seguiremos trabajando. Javier Mendoza Márquez, de 72 años de edad, tomó la administración de Celaya el pasado 10 de octubre. En un mes y medio de gobierno, ha tenido que sepultar a tres de sus elementos y auxiliar a otros tres que resultaron heridos. En esta vida hay que trascender, y qué mejor que trascender sirviendo, ¿no? Y consciente estoy de que hay riesgos. Guanajuato es el estado donde más asesinan policías en el país. En lo que va del año, han matado 49 elementos. El municipio de Celaya es uno de los más afectados. En 2020, murieron 19 uniformados. Y este año, seis más. A pesar de estas cifras, el fenómeno de deserción en la policía de Celaya no se ha dado. Y los números de incidencia delictiva en algunos rubros van a la baja. El homicidio doloso con arma de fuego tenemos una disminución de más del 19%. En el robo a vehículos con violencia, tenemos una disminución de más del 76%. Es una reacción normal de la delincuencia. Además de los ataques directos, los policías de Celaya también han tenido que repeler el embate de los grupos criminales en las calles. El pasado 9 de noviembre, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación asesinaron a una persona y trataron de escapar en esta camioneta. Los municipales lograron alcanzarlos y en varias ocasiones los civiles armados dispararon en contra de las patrullas. Después de la persecución y fuego cruzado, abatieron a tres criminales con armas y chalecos con el logo del cártel. Tenemos que hacer un gran proyecto regional de seguridad. No basta con que blindemos a Celaya. Tenemos que ir blindando de manera regional toda esta zona. Tenemos la influencia de los otros municipios que lamentablemente también están pasando momentos más difíciles que el propio Celaya. Pero si vean qué buena actuación también del presidente municipal de Celaya. Primero se pone a llorar y luego, ay, hijo, pero bueno. Pobre Celaya, le está yendo de la fregada con estas autoridades que tienen, pero mañana a ver cómo les va con López Obrador cuando se vean cara a cara el fiscal general, Diego Sinué, a ver qué cara ponen cuando tengan enfrente a López Obrador. Y pues vamos a seguir adelante con las noticias. Esto fue lo del programa de Denise Mérquez. Y vean ustedes, lo de la General Motors es un asunto que no debemos de perder de vista, es un asunto muy delicado. En caso de que General Motors deje de invertir en México, peligran 5 mil empleos directos y 20 mil indirectos en el estado de Guadalajara. O sea, en total, peligran 25 mil empleos. En el estado de Guanajuato, en caso de que la General Motors, decida irse. Y esto es porque la compañía en Estados Unidos ya puso de pretexto que ahora que lo de la renovación de energías, las energías renovables, que ya saben ustedes eso de los ambientalistas, que, bueno, ese es el texto. En caso que la empresa automotriz General Motors deje de invertir en México, tan solo en el estado peligro, de 5 mil empleos directos y 20 mil indirectos, indicó el Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga. Esta declaración se debe al anuncio del director general de General Motors de México, José Francisco Garza Rodríguez, quien aseguró que esto pasaría si en el país mexicano no apuesta por reformar las políticas para un marco jurídico y estructural enfocado a la producción de energías renovables. De energías renovables, pues General Motors no pararía su misión de ser cero emisiones si optaría por invertir en otros países. Así como en otros países les van a dar todo lo que quieran, los funcionarios del sector firmó que el sector automotriz genera el 17% del Producto Interno Bruto de Guanajuato siendo el más elevado. Dependemos mucho y como sabemos General Motors es la empresa automotriz más fuerte de nuestros vecinos del norte y ha sido el ícono, fue el que realmente detonó la industria automotriz en el estado. Obviamente tenemos que tratar de revertir esa situación de la federación que ojalá tengan conciencia de que no podemos ir en contra de donde va marchando el mundo que son las energías limpias. Eso, los ambientalistas, la violencia a propósito, pero bueno, dice otra de Monrola, César León de Buzales, saludo, Leandro Castillo Sánchez, ¿qué sabes de Alberto Rosiles? No sé quién es Alberto Rosiles, la verdad, no sé quién es Alberto Rosiles, dime quién es Alberto Rosiles y de la directora de Desarrollo Social de quién es pariente. Liliana, la directora de Desarrollo Social, yo sé que no es pariente de nadie, ahora dime quién es Alberto Rosiles porque me estás insistiendo, yo conozco nada más un Berto Rosiles que estuvo en Japami, Alberto Rosiles la verdad no lo conozco, J.M. Borola, qué pena por los policías es caído, pero aquí en Guanajuato quien dejó crecer ese ambiente de violencia y sabiendo que los podían detener cuando les dijeron cuando les dijeron al gobierno estatal que esto estaba creciendo y que hicieron les valió Mauser y ahora hasta cumple sesón del crimen organizado en el monstruo de mil cabezas tiene sus pies al estado de Guanajuato. Yo lo he hecho hasta ahora muchos de los seguidores que comentaban que los salarios bajos por eso no se van ojalá quizá les hace falta ver más noticias las armadoras en el mundo firmaron un acuerdo mundial en el 2035 ya no habrá autos de gasolina y tiene que hacer mucha emisión por las multas y pagos tendrán que pagar en más de lo que ahorran el salario además ¿dónde van a acomodar a 25 mil personas a empleos nuevos? Pues ahí está ¿y qué te parece lo de Ricardo Ortiz Joan que dice que dejó finanzas sanas y que dejó mucha lana y que fue a declarar a los beleweb de la mañana dame tu punto de vista mi estimado Joan piden familiares del colectivo de personas desaparecidas a tu encuentro apoyo al gobierno de Irapuato integrantes del colectivo de búsqueda a tu encuentro se estudiaron una charla con las autoridades municipales con el objetivo de concretar acuerdos y ver de qué forma los familiares de las víctimas podrán ser apoyados por el gobierno de Irapuato María de la Luz Sanabria integrante del colectivo manifestó que en conjunto los familiares de las víctimas están solicitando apoyos para la búsqueda de 100 desaparecidos ya que dijo que los miembros del colectivo se han enfrentado a diversas problemáticas al momento de realizar las búsquedas añadió que incluso se han sentido seguros desde que desaparecieron sus familiares pues tienen el terror de que algo les pase al igual que a sus seres queridos de los que no saben nada vean ustedes este video de esto que pusieron afuera de la presidencia unas imágenes de sus familiares desaparecidos lo que ayer esto fue sucedió ayer en la presidencia afuera de la presidencia municipal de Irapuato por el lado del jardín principal ya lo estamos viendo Leandro Castillo Sánchez es Humberto Rosiles de Irapami él ya no está en Irapami Leandro ya tiene como un mes que lo despidieron a Humberto Rosiles por eso cuando me decís que Alberto yo no conozco a ningún Alberto Humberto Rosiles ya no tiene nada que ver en el gobierno municipal ni en la administración municipal a él lo despidieron hace aproximadamente casi un mes Joan Ochoa Sada la verdad es una mamarrachada el municipio no tiene dinero más que flotar hasta enero no hay dinero no hay finanzas sanas me digan la información ya tenemos cuatro temas por los cuales acusaremos al peor presidente superando a Sixto Cepina en este caso Joan se refiere a Ricardo Ortiz fíjense nada más dice Joan el municipio no tiene dinero más que flotar hasta enero ¿sí? tuvo que pedir 20 millones de adelanto ahora no, no es que de verdad este amigo Ricardo Ortiz dejó hecho el municipio hecho un desastre financieramente moralmente y la cuestión de seguridad no se diga y todavía fíjense nada más a los regidores salientes a todos ¿eh? porque ahí ninguno quitó la mano mi amigo Gerardo Padilla fuerte ¿qué pasó contador? pues yo pensé que usted era de otro calibre usted no tiene necesidad de andar agarrando así el dinero de Karen bueno Karen yo no puedo decir ¿verdad? pero de los de Morena hasta las galletas se llevaron que tenían guardadas ahí a veces este tipo tipejo Juan Francisco que ayer el mismo Ernesto Preto dijo no quiero saber nada de este traidor así lo dijo ese traidor aquí los tipos desleales cada uno de los regidores Ricardo Ortiz para que miren no les hicieron el cuento del anterior les dio 170 mil pesos así regalados ¿eh? pero no crean que de la bolsilla del bolsillo de Ricardo del erario municipal 171 mil pesos a cada regidor les dio Ricardo Ortiz síndicos y regidores 171 mil pesos que les depositaron en sus cuentas y si alguno de los regidores dice que soy mentiroso que me lo compruebe porque si me desmienten voy a tener que sacar el depósito la transferencia que le hicieron a dos de ellos anímense y si tienen vergüenza escondan la cara porque fueron unos vividores y unos desleales que traicionaron a la confianza de la ciudadanía casi el último día de la administración de Ricardo 171 mil pesos son unos cínicos unos vividores es cuatro le digo de los de Morena no me extraña porque siempre andan a las caiditas le digo que hasta las galletas se llevaron los de los anteriores la independiente Dulce que luego se hizo panista ahí traía una bronca legal de la asociación donde era directora de Irapuato Vive de que se quedó con el IVA el IVA que tenía que pagar que se lo dio a la asociación se quedó con 800 mil pesos del IVA Dulce María Gallardo imagínense pura finura en la pasada de mi asociación pero de usted mi estimado contador Gerardo Padilla Fuerte ahí sí me decepcionó la verdad cuando me enteré y que me enseñaron mira Gerardo aquí está el depósito de cada uno de ellos la transferencia fue transferencia o no fue fue transferencia pero bueno ahí sabrá volcadura nuevamente se volcó un automóvil en la curva del cuarto cinturón vía de Irapuato viniendo de Sibeles hacia Arandas fue un coche vento color gris esto sucedió a las 11 10 de la noche de ayer van a ver ustedes a pesar de que el coche quedó hecho pedazos inservibles bueno además ni palquilo se me hace que nos van a dar algo yo ayer yo ayer buscaba al dueño y decía a ver si me lo venden aunque sean unos 500 pesos o no por increíble que parezca el conductor salió ileso se lo llevó la cruz roja para valorarlo pero iba perfectamente iba estable me habían dicho que una mujer una mujer güera estaba herida que inclusive había salido había salido del vehículo toda ensangrentada pero yo pregunté cuando llegué ahí me dijeron que había sido una sola persona la que iba en el vehículo pásanos el video original por favor eso sucedió ayer en la noche estamos llegando aquí a la curva del cuarto cinturón vial ¿cuántos lesiones hubo? uno en código verde mujer y dos hombres aquí está miren en la curva la vamos a la muerte aquí en el cuarto cinturón aquí están los elementos ya de vialidad este coche quedó completamente lo que si se volteó hace unos cincuenta metros viniendo de Villas hacia Aranda donde está la curva de la muerte exceso de velocidad este automóvil que no se es aquí Jetta con placas GW 577D así quedó este automóvil color gris completamente desgustado perdone es un vento ¿verdad? un vento sí muchas gracias muchas gracias es un vento color gris presionado ¿qué código se lo llevaron? verde venía bien o todavía bien ¿de cuántos años más o menos? unos 35 años 35 años muchas gracias es un vento sí gracias 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 aquí está miren este evento aquí la curva la famosa que ya la curva de la muerte aquí subiendo si es un vento Alejandro ya hice la curva muchas gracias marcos flores como estás patrick como estás marcos flores nosotros vamos a crear los elementos de realidad los momentos que van a subir este coche vento Volkswagen vento color entonces se dio Gerardo Hernández emitiendo casi a la medianoche ya desde miércoles miércoles 24 de noviembre así quedó ahí está eso fue lo que pasó ayer en el cuarto cinturón vial un accidente más unos dicen que porque va muy fuerte pero la realidad es que es una curva muy mal trazada es la verdad por donde quiera que usted lo vea es un cuarto cinturón vial que lo hicieron a la carrera porque iban a ser varios fraccionistas alrededor no se les ha dado esa oportunidad pero bueno por cierto yo quiero preguntarle a las ambientalistas a la señora Leti Ochoaya que están tan interesadas en los árboles y todo esto y que andan tan enojadas se me pudieron decir estaba viendo que ahí para antes de subir a Villas de Irapuato ¿cómo se llama ese fraccionamiento? Lomas del Pedegal veo que quitaron cantidad de árboles porque van a ser un fraccionamiento propiedad de Juan Ignacio Torres Landa Junior Nadie ha dicho ese permiso lo dio la administración de Ricardo Ortiz y las ambientalistas no han dicho nada ahí se ve cuando va subiendo uno que viene uno de un automóvil ve usted todo lo pelón de ese lado por el lado de Lomas de Pedregal van a ser varias privadas ahí propiedad de Juan Ignacio Torres Landa dicen que le pagaron la obra a Juan Ignacio hasta que Ricardo Ortiz le sacó una casa que va a tener ahí así como acá en Quitavillas donde tiene la oficina dice J.M. Borola Juan pregunta la información que estás requiriendo te la están negando a la administración actual de Loremita no fíjate que no Borola lo que pasa es que yo también la solicité desde la anterior administración y no la han querido dar Roberto Torres yo lo sé porque la sigue negando en base a que la siga negando el buen amigo Roberto Torres Herrera que está ahí como director aquí tenemos un hashtag ahorita se los voy a dar en Irapuato las mujeres son y serán el centro del cambio en este día naranja conmemoramos el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer vamos con paso firme para que ninguna mujer se quede atrás ese mensaje hoy se celebra el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer aquí en ese sentido apoyamos el sentido en este dice tenemos más información mucho más información apenas viene lo bueno no se desconecte comparte el noticiero precios de los boletos en el palenque de la feria de león 2022 ayer lo subieron para que usted posee una idea llega a su cochinito está caro está caro el palenque y la variedad pues no crean que es tan buena fíjense nada más Alejandro Fernández en la zona VIP no van a vender boletos esos están los reservaron pero para la reventa la banda MS 2.400 en VIP en zona de oro 2.400 ahí están los precios Chuli Zárraga los tucanes de Gloria Trevi Duelo Bronco Edith Márquez Emanuel Imijares 2.600 sí está bien pero no no pagaría yo ya tanto ya Ángel Aguilar a las 3 de la tarde Ángel Aguilar sí para que vean vale la pena ahí la ver aparte de que canta muy bonito la muchachita tiene una presencia muy agradable Pepe Aguilar ahí está 2.400 2.000 ahí están los precios por si usted quiere ir a la feria de León al Palenque pues haga su guardadito porque aquí la reventa sí está a todo lo que da a todo lo que da que realiza el cateo en una vivienda de la calle Pedro Vélez en la colonia Playa Azul no dijeron de que era el cateo vamos a pasar este primer video original pero me llama la atención en este video de 30 segundos en una camineta de los ministeriales no sé de dónde las recogerían van a ver la cantidad de punchallentas artesanales que no sé dónde en qué lugar estarían en qué carretera estarían o en qué avenida estarían pero vamos a ver primero lo del cateo aquí en la colonia Playa Azul muy buenas tardes estamos transmitiendo desde la colonia Playa Azul en la calle Pedro Vélez donde están efectuando un cateo elementos de la agencia de investigación criminal que ven ustedes aquí entonces me dice hasta dónde podemos pasar hasta ahí muy bien muchas gracias muy amable hasta aquí miren en este lado buenas tardes hasta aquí miren la calle Pedro Vélez en la colonia Playa Azul donde están efectuando un cateo de elementos de la agencia de investigación criminal inclusive inclusive esa escalera que se ve ahí con un chupero con un chupero que es bueno desarticular a los Rivera lo que nos dicen aquí entonces en la calle en la calle en la calle en la colonia Playa Azul donde están efectuando este cateo elementos de la agencia de investigación criminal aquí en la ciudad de Irapuato muy cerca tito de la agencia de la agencia de la agencia de la agencia de investigación criminal aquí en la calle Pedro Vélez es la colonia Playa Azul miren inclusive ahí voy a dar un acercamiento pusieron una escalera los elementos miren ahí está miren es en esta vivienda donde pusieron la escalera miren quitaron una puerta lo que estamos viendo aquí en la imagen estamos viendo para todos ustedes una puerta pusieron esta escalera eso es lo que dice y mira pásanos el pequeño video donde se ven los chayantas artesanales ahí me sorprendió eso es una cantidad impresionante miren ahí estamos sino que ya muy la verdad mi respeto para los elementos de la agencia de investigación criminal las cosas las piden por favor las piden bien y da unos miren esa cantidad de ponchallantas artesanales me llamó la atención eso las tiendas de las camionetas no sé de qué lugar las levantarían pero es una cantidad impresionante de imagínense la paciencia para hacer cada uno de esos ponchallantas que son con varillas doblarlas soldarlas y todo me respeto para dice Mauricio Rosales J.M. la paren de sufrir la logra y ya pidió más de varo a la federación y con eso le da carpetazos César Lema Rosales esos precios sufrieron la deflación que tenemos de arriba del 7% no creen mi estimado Gerardo si J.M. dice la charicia se quedó sin feria después prensas pregunta está remodelando el foro si pero fíjate empezó el año pasado lo hicieron con alegría y ventaja porque Ricardo dijo ya no voy a ser presidente el foro la verdad en los 6 años que estuvo Ricardo fue un barril sin foro ahí metió a trabajar a su cuate el chango Gustavo García Valderas que ganaba 75 mil mensuales aquel que corrieron de la agroalimentaria por tranza se lo llevó a Ricardo a trabajar acá si muchas gracias muchas gracias mi estimada señora con todo gusto no se preocupe seguimos aquí al pendiente no habrá feria de las presas 2022 las instalaciones del informe de Irapuato se encuentran de reparación pero se anunciará en el próximo día los lugares donde se llevan a cabo los eventos así lo declaró Lorena Alfaro la presidenta municipal que también aceptó que se reunió con la directora de Irapuato que nos habló de otros temas pásame la entrevista por favor en el informe no habrá feria porque tenemos en este momento obras en proceso que van a terminar hasta el mes de junio pero vamos a realizar una serie de actividades en el marco de la celebración de la feria que estaremos anunciando en su momento estaremos anunciando en su momento pero de entrada en el informe no se podrá llevar a cabo la feria porque hay obras en proceso pero no va a haber palenque no va a haber trato de pueblo haremos un anuncio particular de los festejos que haremos en el marco de la feria en el mes de noviembre perdón en el mes de marzo no será una carmes Lorena vamos a dar el anuncio para informarles de las actividades vamos a tener el acercamiento con el patronato actual y vamos a definir una ruta para la constitución de un nuevo patronato alcaldesa ¿cuál sería el impacto económico en caso de que General Motor decida irse aquí de Guanajuato pero en el caso de Irapuato ¿qué impacto tendría esto? no tengo esa información ahorita yo a la mano desconozco ese anuncio que estás mencionando oiga de la reunión que tuvo con la directiva del club deportivo Irapuato ¿a qué llegaron? ¿a cuánto se le está reñetando? aquí llegaron tuvimos una reunión efectivamente y estamos construyendo el acuerdo para poder liberar el inmueble para que no esté en un litigio y que nos permitan a nosotros poder hacer las gestiones necesarias ante la Federación Mexicana de Fútbol y traer un equipo que transite en la ciudad ¿sería a partir de junio el equipo? en cuanto esté liberado el asunto jurídico vamos a estar en posibilidades de tocar las puertas en la Federación y entre tanto no podemos hacer ¿qué parte va a desaparecidos? hay una reunión ahorita los voy a atender siempre los he atendido ustedes saben que tengo un compromiso con ellos fui la persona que en su momento como diputada propuse la ley de desaparición de personas en el estado y por supuesto que los voy a atender siempre les he apoyado y lo voy a seguir haciendo ahora con mayor fuerza como presidenta municipal ¿cuál es la pregunta con este colectivo y estará reuniendo con los demás colectivos? los tengo que atender primero para poder informar sobre algunos acuerdos que podamos tomar ¿cuál es la pregunta que ustedes están buscando también reunir con los otros colectivos? vamos a estar sentados con ellos platicando ya hubo una reunión previa falta que se reúnan conmigo y estaremos informando los acuerdos que tomamos nosotros estamos como lo he dicho desde el primer momento en una coordinación institucional con los dos órdenes de gobierno en este caso el estatal y el federal desde antes de la toma de protesta yo tuve ya he tenido varios encuentros con ellos y vamos a trabajar de manera coordinada ¿le convocaron a usted? hasta el momento sí estoy convocada vamos a dar un anuncio de lo que vamos a hacer en el marco de la feria en el mes de marzo hasta que demos el anuncio vamos a informar de manera eso es lo que dice la presidenta Nora Feria del Club de Puerto Irapuato dice Manuel Buenos días Carlos Hernández excelente jueves con toda la actitud muy buen programa informativo el mejor gracias mi estimado Manuel vamos a usted lo que pasa es que los agentes de la investigación criminal tienen licenciatura y mínimo tienen conocimiento amplio de los derechos si el policía tiene primaria o secundaria y solo sabe sacar la feria no sean así joven salió los preventivos no la verdad si me sorprendió los elementos de la bueno usted les pregunta a ellos oiga esto y le contestan por ejemplo ayer pasó una ambulancia una compañera una patrulla de ministeriales que se habían abierto ahí por la avenida insurgentes y se les preguntó oiga que pasó porque van a ver permítame dice es que un trailer le pegó a una camioneta de unos compañeros y entonces le se dio la fuga dice los compañeros están heridos usted le pregunta a los policías preventivos y es secreto de estado vaya vaya dice fermo amor a mi forma de ver esquivó todas las preguntas las que aporteó no sabe nada y yo quiero un cubraocas de alfarolandia pásanos la segunda parte de esta entrevista que le hicimos ayer a la presidenta municipal de Irapuato Lorena Alfaro por favor villa navideña empieza más o menos el 11 de diciembre y va a haber actividad va a haber festejo para que para que las familias de Irapuato puedan disfrutar en estas en estas fechas el lunes vamos a dar el anuncio el lunes vamos al anuncio ¿sale? yo le quería preguntar nada más el regreso del contralor interno de Japami que pidió su incorporación señalado de acoso sexual cuando trabajó en la auditoría superior del estado ¿hay cómo se va a atender este asunto de David Pérez López que pidió su incorporación nuevamente como contralor interno que está señalado de acoso sexual? vamos a respetar al consejo de Japami pero de entrada la intención es obviamente renovar algunas áreas algunas direcciones de la propia Japami algunas gerencias y bueno pues estamos en eso no hay nada en contra de alguien en particular pero si va a haber va a haber cambios muchas gracias si por favor escuchan ustedes las palabras de la presidenta municipal Lorena el presidente también lo del contralor interno de la Japami ya ven ustedes va a haber cambio de consejo de presidente si ya les falta la Japami una buena sacudida ahí a la Japami pero bueno vamos al pendiente conforman con 45 elementos comando especial de reacción inmediata Irapuato SERI se llama el nuevo comando de Rambos de Irapuato son 45 ayer los fortaleces Secretaría de Seguridad Ciudadana conforman comando especial de reacción inmediata Irapuato con la integración de 45 nuevos elementos al estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Irapuato avanza con paso firme en la construcción de un entorno de paz en donde la sociedad y el gobierno sumarán los esfuerzos para lograr un cambio verdadero estos elementos especializados en materia de proximidad social conforman el comando especial de reacción inmediata Irapuato cuyo trabajo es eficientizar los tiempos de respuestas e intervenir en las zonas con mayor incidencia directiva durante el pase de lista a los nuevos integrantes de la corporación la presidenta municipal Lorena Alfaro García instruyó al secretario de Ciudad Ciudadana Miguel Ángel Cimental a que junto al SERI y toda la corporación atender las causas verdaderas de los problemas para dar los resultados que la ciudadanía exige y así recuperar su confianza lo que quiero transmitirles es que somos un gobierno que respalda a sus elementos y que le apuesta además a una nueva cultura de convivencia así como a la intervención social en los barrios colonias y las comunidades para atender de raíz las causas que originan la violencia y la delincuencia se enfatizó cada uno de los elementos deberá trabajar con valor determinación y lealtad los 45 elementos que hoy se integran al comando especial de reacción mediante de apuato formaron parte de la policía federal y se suma la estrategia de estudiar de la administración 2021-2024 para consolidar una policía dignificada y confiable ahí está esto y tenemos lo de la rueda de prensa dice Frememón el comando de Irapuato policías altamente capacitados para detener y atapar en una forma más rápidas a los repartidores de tortillas de carne Uber Hicks dice J.M. Borrera no tenemos que envidiar a nadie aquí también tenemos nuestra Lore Lore que Lore na Inflas Chato Regina Irasosa Tomé denunció ayer en red de prensa que el Ministerio Público me clasificó el delito por el que era acusado Jorge Romero aunque había sido vinculado a proceso por violación espuria fue cambiado por abuso sexual por lo que el diputado federal del PAN podría alcanzar su libertad condicional en cualquier momento quedando la violación en una injusticia vamos a pasar este primer video regresamos para que ustedes me den su punto de vista adelante por favor necesariamente esta rueda de prensa quisiera pedirles de antemano el debido respeto ya que es un caso que no está de más decirlo delicado bueno la rueda de prensa es para informarles que el día de hoy por la mañana se me denunció por parte del juzgado que el ministerio público presentó ante los juzgados el escrito de acusación en donde se ve reclasificado el delito por el cual yo denuncié que es violación se reclasificó a abuso sexual todo esto considerando que un juez de control que vinculó a proceso a la persona que yo denuncié y un magistrado volvió a confirmarlo en una resolución bueno se vio cambiado este delito el ministerio público en este escrito dice que los hechos no son una violación escuria y que es abuso sexual yéndose en contra de lo que ya habría resuelto el juez de control en turno y el magistrado en la segunda instancia y por este motivo como consecuencia de los dichos que el ministerio público hace que es abuso sexual los defensores del acusado del imputado están promoviendo la libertad de él les doy a conocer un poquito el abuso sexual es un delito que no requiere prisión preventiva oficiosa porque no es considerado delito grave en el estado y bueno esto es obviamente en mi perjuicio como víctima y esto puede quedar impune si la decisión es a su favor que bueno yo confío en las autoridades y confío en la justicia y esperemos que bueno este caso y muchos más no se queden impunes y no entiendo por qué el ministerio público hasta este momento después de una vinculación de proceso y después de que un magistrado confirma el delito como violación escurria y confirma la vinculación pues manifiesta que ya no es una violación y si no un abuso sexual eso sería todo ¿tú cómo consideras esto? ¿qué tú estás haciendo? yo lo veo sinceramente como una maña y un plan que ya se tenía desde antes por por parte de esta persona y sus defensores es algo extraordinario jamás se había escuchado de un caso así donde la misma fiscalía y el ministerio público ahí está lo que dice Regina en esa primera parte dice Mauricio González ahora resulta que viene mi cabecita de algodón de Irapuato para analizar el tema de la inseguridad a ver si aprovechan el gobierno local y estatal pues desde su punto de vista de esta vamos a pasar a la segunda parte de esta red de prensa que dio ayer Regina Erasitor Satomé la víctima afectada por violaciones puria por parte del diputado federal del PAN Jorge Romero que está a un paso de salir de la cárcel pero bueno todavía falta de acuerdo a los artículos ahí la víctima se puede conformar y decir no y pues todo puede cambiar vamos a ver la segunda parte por favor delito hacia abajo de nivel hacia abajo es algo que yo no puedo creer porque se supone que el centro de justicia que es el lugar donde yo acudí a interponer mi denuncia es quien apoya a las víctimas y yo siento que me están dejando indefensa siento que estuvieran apoyándolo a él y a sus defensores y pues por eso convoqué a esta rueda para que se sepa la realidad de lo que está pasando creo que ahí en muchos medios hay como no tanta comunicación de lo que realmente se está viviendo en todo el proceso durante el proceso viste tú alguna anomalía irregularidades en alguna ocasión yo quise nombrar a unas abogadas ante esto se me dio como impedida llamadas mensajes dentro del personal del centro de justicia no me querían dar ciertos papeles para yo revisarlos de mi propia carpeta y bueno por conveniencia y por mis intereses personales decidí regresar a la asesoría jurídica que yo tenía y comenzó todo a andar normal por así decirlo y bueno hasta ahora fue que sucedió esto a mí se me quiso se me hizo una llamada el día lunes de un teléfono desconocido al cual yo no tomé la llamada enseguida mi asesora jurídica me manda un mensaje vía whatsapp diciéndome que la maestra Lupita Cruz quien es la coordinadora del ministerio público en el centro de justicia para las mujeres quería tratar un tema conmigo que quería verme el lunes a las 6 de la tarde o bien el día de ayer a las 9 y media yo le comenté que no puedo porque yo estudio por las tardes le dije que podía el día de ayer pero pasado mediodía que fue tanta la urgencia que me dijo que no que mejor ayer a las 9 y media que era un tema breve ella me dio a conocer esto sin preguntarme sin decirme nada me había comentado que el día lunes ya se había ingresado este oficio al juzgado y hasta el día de hoy es cuando a mí se me notifica por la mañana no tiene tanta posibilidad hay de que mañana Jorge alcance la libertad o no hay posibilidad de que lo alcance con esta reclasificación yo sinceramente en lo personal yo no te puedo dar una respuesta concreta porque siempre hay como un 50 50 de posibilidades así como puede haber la posibilidad de que el juez diga estoy de acuerdo con la con el escrito de acusación que se hace y es abuso sexual dice Mauricio Rosales José Camarillo Magdaleno Don Gerardo aún es diputado federal señor Romero sí señor Camarillo él ganó la diputación y sigue siendo diputado federal aún con todo y eso sigue siendo diputado federal Mauricio Rosales de la Guardia de pronta reacción ¿cuánto va a costar si no hay dinero las cámaras no las utilizan se lo dije desde que inició esta administración sirve para nada y solo levanta un humo con temas que no tienen prioridad fuera la lore dice Francisco ¿qué pasó con la transmisión? sigue la transmisión normal ¿verdad? a ver mi estimado Francisco dime sigue igual dice Fermemón ¿por qué eres el diputado el acusado Romero y qué valor de mujer pararse entre las cámaras y ver que no salga libre del delito que cometió? sigue siendo diputado mi estimado Fermemón acuérdate que él ganó aunque no tomó posesión pero legalmente él ganó y sigue siendo diputado y aunque lo puedan sentenciar seguirá siendo diputado parece que es todo bien muchas gracias pasa la otra parte de esta la verdad qué valor de muchacha para pararse ante las cámaras tuvieron la mayoría de los medios tanto impresos y digitales de aquí de Irapuato y de la región en esta rueda de prensa que ofreció ayer por la tarde a las cuatro de la tarde acompañada de sus familiares que estaban a un lado y amigas a las cuatro de la tarde ahí en un restaurante en el Boulevard Avillas la jovencita Regina Erastorza Tomé que no hay que juzgarla sea como haya sido dicen que a las mujeres se les hace se les corteja por las buenas corteja por las buenas y se les habla al oído y si ellas aceptan o no no hay que forzar a nadie ese es mi punto de vista y vamos a ver esto que dice la jovencita escrito de acusación entonces no puedo dar una respuesta concreta a eso no puedo dar algo concreto a esa pregunta ¿hay un error de la audiencia ácido por parte de ellos que lo han solicitado? hay un error ahí de información en los medios yo he leído bastantes notas no es que se haya ido aplazando todo caso tiene un proceso estábamos en investigación complementaria yo personalmente solicité una prórroga para la investigación complementaria porque el vehículo donde se comete el delito es propiedad de la excusa de esa persona se le solicita que presente el vehículo no lo presenta basándose en un artículo del código nacional que no la faculta para eso presento mi escrito ante el juzgado me lo aprueban y dan una prórroga de 15 días el cierre inicial era el 31 de octubre se considera que del 1 al 15 era la prórroga y ahí se cierra y hasta ahí cierra esa etapa no es que se haya ido aplazando más ya cerró esa etapa ¿qué quiere decir? que si yo tengo otra prueba o si ellos tienen otra prueba ya no se pueden aportar a la carpeta ya acabó ese proceso ahora estamos en etapa intermedia se está a la espera de una audiencia intermedia en esta audiencia lo explico con palabras más coloquiales es donde el juez dice esta prueba sí esta prueba no o sea estas pruebas que ofertan si las quiero estas no las quiero por tal motivo y posterior a eso se da fecha para el juicio que es una fecha incierta por la agenda de los consultores pasó a esta reclasificación por ser el resumen responsable un político que está facilitando las cosas yo siento que sí o sea yo como víctima y por lo que he escuchado y que yo creo que ustedes también han escuchado sí siento que es una salida que ellos están tratando de buscar porque el abuso sexual tiene una pena de tres meses a un año a comparación de un delito de violación por el cual yo denuncié que es de 10 a 17 años entonces quiere decir que el centro de atención para las mujeres a la que tú acudiste no defiende a las mujeres en tu caso así lo consideras la atención fue muy buena me atendieron muy bien todo el personal muy amable siempre pero como sabemos en México en nuestro país pues la justicia es mis respetos como digo para ella mis respetos porque pararse de la cara pero ¿saben qué es lo que más me llamó la atención la verdad ya cuando venía que me dicen les pido de favor que pongan mi nombre completo y le digo oye pero este te puede afectar no más afectado no puedo estar pongan mi nombre completo soy Regina Irastorza Tomé ah caray según esto van a buscar el acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita López Obrador llega hoy en la noche a ir a puerto lo más seguro es que se hospede nuevamente en Plaza Galerías es lo más seguro estamos checando ese detalle pero llega hoy en la noche a ir a puerto entonces pues vamos a estar muy al pendiente de esto pero qué valor de esta muchacha la verdad nada más nos queda la última parte ¿verdad? pásanos a la última parte de esta entrevista y recientemente podría decir dos semanas tres semanas me he sentido desprotegida he sentido que no me apoyan he sentido que en vez de estar del lado de la persona que tiene que estar que es la víctima están del lado de una persona que cometió un delito en mi corte ¿es el partido nacional que lo hemos repersonado un poco por ser de sí yo creo que sí hay un apoyo ahí a lo mejor de alguien del partido sabemos que su familia tiene antecedentes de la política entonces yo pienso que hay algún impedimento por ahí aprovechando la visita de Andrés Manuel López Obrador ustedes no van a hablar con él para pedir la ayuda para que no se cometa una injusticia yo personalmente no tengo el contacto o la facilidad a lo mejor de de verlo pero pues no estaría de más si alguien pudiera comentarlo si alguien va a estar presente y pues claro hacerles saber las injusticias que se están viviendo en el estado con este tipo de delitos hay otra carpeta abierta se hace una solicitud al ministerio público en la etapa inicial en su momento de que se investigue si existe otra denuncia en contra de esta persona y se confirma que hay otra denuncia por el mismo delito contra esta misma persona yo en lo personal no he tenido contacto con alguna otra jovencita que se me haya acercado a mí personalmente no tengo eso pero fíjate que sería la primera vez que se reclasifica en la historia un delito de violación abuso sexual es muy raro esta situación que nunca había sucedido por lo menos aquí por lo menos en el centro de justicia del estado que estamos aquí a cinco pasos si es una situación extraordinaria yo pues estoy sin palabras no a veces no sé qué decir o cómo actuar los sentimientos y las emociones y los pensamientos abordan mucho cuando uno vive este tipo de cosas y pues bueno gracias a dios tengo una red de apoyo de familia amigos y conocidos que me apoyan me creen y pues bueno a ustedes que pues están aquí apoyándome también ¿qué hacer sin caso de que responsable alcanzara la libertad que seguiría por parte de ti por parte de tu familia de aquí de su apoyo bueno se va a hacer lo posible para que este delito no se reclasifique como lo quieren hacer creo que hay alguna manera de yo imponerme a esto voy a tratar de hacer lo posible si no es posible ahí está la verdad ustedes opinen desde su punto de vista dice mi amigo J.M. Borrola si esta señorita que tiene tanto poder económico como influencias parece ser que no le harán justicia ¿qué será de las otras dos víctimas que son de a pie como la mayoría de los ciudadanos sirapuatenes? tiene mucha razón amigo Borrola ella cree es le voy a decir una cosa me escribió un abogado que me dice que es increíble inaudito así me dijo Gerardo que me clasifiquen un delito que es violación espuria y que lo bajen a acoso sexual dice que nunca había pasado y que si sucede va a centrar un precedente en el sistema penal en Guanajuato me clasificaron un delito de violación espuria a acoso sexual dice que eso jamás se había visto Ángeles Chola qué pena por esa mujer le veo tanto sufrimiento sí Ángeles sufrimiento miedo a pesar del como dice Borrola del poder económico e influencias que tienen se ve una jovencita pues temerosa temerosa con carácter pero temerosa le digo yo no lo voy a juzgar a nadie pero ahí está lo que ella dice en su entrevista Gloria Gustil es muy buena entrevista de Regina Fernando Caudillo Gerardo pero entonces por qué no tiene fuero si sigue siendo diputado te voy a decir por qué no Fernando cuando Jorge Romero iba a tomar protesta como diputado que les ponen les asignan su pin a momento que te ponen tu pin ya eres diputado te dan todo le pidieron que no tomara protesta como diputado para que enfrentara la acusación de la que ya se tenía conocimiento ahí en México de otra manera si él tomaba posesión le iba a pasar como al diputado federal de Morena que dijo tengo fuero no me hagan nada y lo que hicieron los diputados fue pedir el desafuero vergonzosamente y exhibir a este diputado de Morena y no quería exponerse el pan a que le hiciera lo mismo con algo que ellos habían criticado se van las alas entonces esa es la causa por la que no tiene fuero mi estimado Fernando pero sigue siendo diputado es más les voy a decir una cosa si Jorge Romero sale puede él regresar a tomar protesta como diputado federal por eso que está muy al pendiente están en juego muchas cosas Oscar Cuella Hernández la felicito por su valor de esta joven al dar la cara y no dejar de señalar lo que es un fiscal y autoridades tramposas lo más seguro que no pasará nada J.M. Borola a qué hora y dónde llega el cabeza del algodón para ir y a ver si me concede una selfie conmigo mira no me han confirmado pero lo más seguro es que llegue a Plaza Galerías te voy a decir por qué o al menos que cambie por cuestión de seguridad como ahí está ya la salida todo el hotel lo blindan aunque el hotel hay tanto para otra seguridad como veíamos con otros presidentes con los del PAN y los del PRI que tapaban manzanas completas ¿no? el uno hasta se estreña uno y dice ah cara pues que no te da miedo pero bueno lo más seguro es que llegue ahí pero va a llegar a las de ahí ola de dos o se viene muy temprano no le gusta viajar temprano por aire o se viene muy temprano por carretera de México a directo a la zona militar que no creo la mañanera está prevista comenzar a las 7 de la mañana el día de mañana viernes vaya la redundancia a las 7 de la mañana fermemor dice aquí veremos una marcha de mi querida miguis la presidenta municipal Lorena Alfaro para pelear por los derechos de la señorita Regina Erastor Satome Alejandro Martínez todo lo buen día Gerardo asistirás a la mañanera estoy esperando que me manden la acreditación ayer nos pidieron los datos y todo estoy esperando que me regrese la acreditación y si es pues vamos a estar ahí la Chapis González hola Gerardo buenos días Chapis ¿cómo estás? muy buenos días y pues seguimos el día casi ya que ya se nos fue el tiempo Alfredo Torrenora director de movilidad y transporte nos dice cómo va lo del transporte lo de los semáforos y vamos a ver lo que nos dice el director de movilidad y transporte Alfredo Torrenora en esta entrevista que le hicimos ayer muy buenos días estamos aquí con el licenciado Alfredo Torrenora director de movilidad de municipio y la patroa Alfredo buenos días buenos días ¿cómo va lo del servicio de transporte público? ¿cuántas sanciones se han aplicado y se han entendido realmente la mecánica que trae este trabajo en esta administración lo del servicio de transporte público? bueno primero que nada las hemos creado como 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 meta de los 100 días creamos una supervisión operativa de transporte diferente nos costó alrededor de cuatro semanas estarlo trabajando con toda el área pero hoy lo hemos creado como es es un sistema de supervisión medible y con objetivos hoy ya no si queremos si queremos tener una mejor el transporte tenemos que tener una supervisión de esta manera no podemos estar estar infraccionando al azar o esporádicamente sin tener como meta un resultado hoy te pongo un ejemplo como vamos a trabajar englobamos todo el articulado de la ley de movilidad toda la cuestión de infracciones del servicio público y lo pusimos por bloques te explico uno de los bloques para que te des una idea la documentación que debe contar el camión y el chofer como lo es la tarjeta de circulación las placas su licencia tipo B su tarjetón y la póliza entonces ya lo empezamos a operar desde fines de la semana pasada salimos de lo que son las bases y partimos hacia el centro para tener un total de las unidades que están circulando con esto abarcamos el total de las unidades y el total de los concesionarios o de las empresas entonces a la hora de yo tener esto me va a tener un resultado ahorita no estamos multando nosotros realmente estamos haciendo el procedimiento y decirles los documentos que le están haciendo falta voy a empezar una segunda revisión cuando termine hago una segunda revisión y entonces si voy a multar porque ya ya les anticipé ya les dije que los documentos que le faltaban y entonces ahora si entonces si en la segunda revisión vamos a multar y este primer resultado que me dio la primera revisión me tiene que mejorar y vuelvo a terminar y vuelvo a otra revisión y así todos 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 me van a tener que ir mejorando ¿cuál va a ser el resultado al final? sin duda un mejor servicio de transporte público para los usuarios y así como es el área de documentos así viene el área de checar las unidades con las revistas fisicomecánicas los comportamientos de los choferes y todos los bloques que hemos hecho entonces nos dan resultados vamos revisando todas las empresas y todos los camiones y esos resultados tienen que ir mejorando al final es una mejora del servicio esto es por parte del transporte público y en cuanto a la semaforización Alfredo en cuanto a semaforización hemos pedido capacidad pues ahí está lo que dice mañana le vamos a pasar a la segunda parte ya hubo cuatro choferes de transporte público que los cacharon en el estado de ebriedad y los multaron pero mañana lo vamos a escuchar de viva voz de Alfredo Toreno ahora Alejandro Martínez todólogo ojalá puedas preguntarle al presidente cómo va la investigación contra ROC o tú decías que la UIP andaba tras él no yo no decía ahí está el documento mi estimado Alejandro Martínez todólogo que me hicieron llegar más bien voy a ver si viene Pablo Álvarez el que es el nuevo director de la unidad de investigación financiera para preguntarle a él yo pregunté en días pasados me dijeron que con Pablo Álvarez se iba a desatorar más fácil lo de Ricardo porque uno de los efectivos que había encargado el gobierno federal es investigar a Ricardo a fondo porque la riqueza inexplicable que tenía este sujeto no era normal después de estar en la chilla con una mano delante atrás tiene una riqueza inexplicable propiedades por todos lados y dinero acumulado ahí en las casas que tiene dinero encajase en efectivo pero sí vamos a tratar si viene Pablo Álvarez le pregunto Mauricio Rosales pero yo ya la semana ya hablé Mauricio Rosales ¿en dónde está el colectivo feminista que no se manifiesta y apoya a esa señorita? ¿será que las tienen controladas? J.M. si con esta reclasificación de delito llega a salir libre este personaje de aquí en adelante los violadores tomarán este caso como prueba en su defensa bien se dice que tienen más derecho los delincuentes que los ciudadanos lo que pasa es que me están diciendo no me creas ¿verdad? no me creas porque ya ves que yo también a veces fallo que está presionando mucho el pane está presionando mucho Juan Carlos Romero está metiendo mucho la mano ahí pero bueno no me creas en lo que me dicen no me costa César L. González Gerardo anda tan emocionado que ya mandó la tentoría su tacuche de Carlos Corinto para hacerse la mañana si vas mi estimado no te vayas a quedar dormido o si yo la verdad estoy emocionado oye viene el presidente con el mayor índice de popularidad de todos los tiempos casi el 69% yo no sé cómo no le hace para bajar a pesar de que nos está yendo como la fregada pero bueno dicen que a los sirapuatenses nos gusta la amada Mila así como a los mexicanos nos gusta también sufrir señores yo me despido nos vemos mañana en otra emisión más de T de Consecuencias en los controles mi estimado amigo Joel le agradezco mucho pero agradezco a todos los que estuvieron conectados por favor compartan esta transmisión nos vemos mañana en otra vamos a visitar a la presidenta para que nos diga a ver qué opina de lo que dijo Ricardo Ortiz que le dejó mucha lana ah caray bueno vamos a entrevistar todos mañana en otra emisión más de T de Consecuencias mañana viernes hasta la próxima veracidad información análisis e investigación no te lo pierdas de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana veracidad información análisis e investigación no te lo pierdas de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana no te lo pierdas